... Me ha encantado escuchar a estos ponentes que ha buscado Marta con tanto talento. A mí Marta me ha puesto a los pies de los caballos porque me dijo o ven a hablar de la paz para inaugurar la fundación, y yo dije sí. Y resulta que una semana antes me dice, pero no puedes hablar del curso de milagros, ¿por qué? Y entonces me rompió todos los esquemas, porque yo estudio el curso de milagros de hace muchísimos años, y me ha encantado que me pusiera en esa situación anormal para mí, porque he tenido que mirar la paz desde otro punto de vista, y me ha gustado. Pero me ha gustado tanto que cuando estaba preparando lo que tengo aquí, que espero no leerlo, porque nadie ha leído, ahí se me ha ido tu nombre, ha sacado unos papeles y luego no los ha leído, habíamos quedado ahí en la cafetería, yo también tengo papeles, pero yo sí lo voy a leer, porque tengo muchas notas que me apetecen, y me ha gustado mucho esto de darme cuenta de que ahora hay, de que el mundo realmente está cambiando, pero no porque haya tablet, que haya, yo es que ni sé las cosas que hay de informática, tantas redes sociales y todo esto, ¿sabéis por qué está cambiando el mundo y es un cambio que no lo va a parar nadie? Porque se ha puesto de moda la paz. Es increíble lo que eso supone. Yo me di cuenta, en el periodo mío de estudiante del curso de Milagros, mi maestra es, y fue Rosa María Wyn, la traductora del curso, en uno de los primeros talleres con ella, voy a empezar por el final, esto lo tenía para el final, pero voy a empezar por el final, decía Bertolucci que una película tenía que empezar por un terremoto e ir subiendo, voy a tratar de que esto sea lo que yo voy a decir, en una de las dinámicas que ella hizo en aquel taller, hace muchos años, pues nos preguntó que qué pediríamos, si viniera un ángel y nos pidiera, y todos empezamos a decir que no hubiera hambre, y todas estas cosas fantásticas, de que los niños no pasaran hambre y tal, y ella cuando vio a cada uno estas cosas fantásticas que uno pide, pues ella se para y se dice, mira, hay que pedir paz, porque la paz es el estado en el que se recuerda a Dios, da igual si somos religiosos o no, esto nos gusta a todos, no sé por qué, porque ni sabemos quién es Dios ni nada, pero a mí me dejó de cara la pared, y a partir de ahí empezó la paz, a mí me parecía un aburrimiento, porque la paz me parecía que era para los mayores, de hecho el cementerio es un sitio de paz, que dicen, y que descanse en paz, como decía, milagros que me han cantado, porque eso lo tengo también yo aquí, y entonces a mí la paz me parecía muy aburrida, de balnearios, entonces me empecé a, cuando yo fui estudiando el curso, empecé a mejorar la paz, y cuando Rosa dice, es el estado en el que se le recuerda a Dios, digo, esto tiene que ser algo más del aburrimiento que a mí me parece la paz, y entonces cuando me puse a mirar esto, yo me di cuenta que, fíjate, hubo un momento donde, pues las guerras mundiales, caray, que esas ya las hemos visto en televisión en directo, porque ha habido muchísimas guerras antes, pero ahora ya las vimos en directo, y esto ha conmovido a las personas, y en el año, no me acuerdo, en el 45, creo que en 1955 se formaron las Naciones Unidas para evitar la catástrofe de las guerras, entonces algo se empezó a mover, en el año 1901 un sueco, Nobel, que por cierto yo no lo sabía, me enteraba ahora, era constructor de armamento, instauró el premio Nobel de la paz, ¿qué soñaría ese muchacho que instauró el premio Nobel de la paz? Entonces fijaros qué movimiento ha habido en nuestras mentes, que no eran las de esos señores, no era la de Nobel, no eran los que se juntaron para crear las Naciones Unidas, era toda la masa mental harta de peleas, que empezaron a haber este tipo de movimientos, y entonces pues primero se hicieron estos grandes movimientos, pero luego hubo un movimiento súper divertido, que algunos, como los que tenemos la edad que tengo yo, pues lo vivimos, de alguna manera, desde la humildad, yo desde un pueblo de Soria, ya te cuento lo lejos que me pillaba, pero el movimiento hippie, y entonces apareció por todos los sitios, un círculo dividido por tres radios equidistantes, que decías el amor y la guerra, eso llevó más movimiento de lo que se podía imaginar, porque además en lo de hacer el amor, uno pensaba cualquier clase de cosa que le iba bien, y ese era el emblema de la paz, el primero, caray, era el movimiento de la paz saliendo. Si hago pucheros y eso, los que no me conocen, pero yo suelo hacer pucheros, porque de repente algunas cosas se me suben a la garganta, es el movimiento de vuelta a la paz al hogar. Y entonces, como he traído algo voy a leer algo, si no vais a decir que... Entonces, es que, me acuerdo que se puso de moda esta, se pusieron de moda los Beatles, lo que necesitas es amor, todos suscribimos eso, ¿cómo no lo vamos a suscribir? O Imagine, y he copiado un poquito de la letra de Imagine, dice, imagina que no hay países. No es difícil hacerlo, nada por lo que matar o morir, ni tampoco religión. Imagina a todo el mundo viviendo en paz. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy único. Espero que algún día, te unas a nosotros, y el mundo será uno solo. Imagina que no hay posesiones. Me pregunto si puedes imaginarte esto. Sin necesidades de gula o hambruna, imagínate a todo el mundo compartiendo el mundo. O no estaba cambiando la mente para que alguien escribiera esto, que no era John Lennon, éramos todos nosotros en la mente de John Lennon, porque estábamos hartitos. Por una parte, estaba este movimiento hippie, y por otra parte, estaba pasando también una cosa muy divertida, que a mí me ha gustado mucho ver cómo se movía una cosa y cómo se movía otra. Imagínate los premios Nobeles de la Paz. Se han hecho premios Nobeles de la Paz a la Cruz Roja, a la Oficina Internacional para los Refugiados, al Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Un chorro. Hasta un banco. Yo ni sabía. Banco Gramen de Bangladesh. No os voy a aburrir porque hay Organismo Internacional de la Energía Atómica, una serie de cosas. Pero, ¿sabéis? Es perfecto que se enfocaran en determinados organismos y que le dieran un premio Nobel de la Paz. Luego, había personalidades políticas que, desde luego, pues, mira, uno de los primeros que tengo que apuntar, Martin Luther King. Lo conocéis todos. Premio Nobel de la Paz, con toda su lucha que tuvo para que se nos despintaran los colores de la cara a Billy Brand, por lo que pasó en Alemania, a Kissinger, ya este es impronunciable al vietnamita, le duktú, cuando acabó la guerra de Vietnam, que aquí ya se ha citado, a Saharao por la lucha de los seres, de los derechos humanos, a Gorbachev, por, pues, bueno, la liquidación que hizo a Neso Mandela, a Frédéric Leclerc, por lo mismo, por Sudáfrica, por el conflicto de Sudáfrica. Había en el mundo unos conflictos extensos y complicados, imaginaros el apartheid en Sudáfrica. Yo tengo una edad, había baños para ir a los negros y baños para ir a los blancos, que increíble, ¿verdad? Les dieron un premio Nobel de la Paz, también a Hong-Yun por el conflicto de Irlanda, y luego a presidentes de Estados Unidos, Jimmy Carter, Barack Obama, Juan Manuel Santos por lo de Colombia, y a Rigoberta Menchú, una mujercita vestida de folclórica, por los derechos humanos de los indígenas. Ha habido también que los tengo aquí sacados un poquito, porque me pareció estupendo, a religiosos, a Teresa de Calcuta, al obispo Desmond Tutú y al Dalai Lama. Como acabamos de empezar a hablar de la paz en serio, pues evidentemente no sabemos realmente bien lo que es la paz. Yo me he vuelto loco porque cuando he empezado a mirar lo que habían escrito estas personas o lo que... Sí, pensamientos que ellos tenían, me estaba dando cuenta que estábamos tan despistados de lo que es la paz que me ha gustado ver lo que pensaban unos y los que pensaban otros. Por ejemplo, Desmond Tutú dice si eres neutral en situaciones de injusticia es que has elegido el lado opresor. A mí nos gusta porque hay una parte de nosotros que somos Desmond Tutú. Tienes que alinearte con los desfavorecidos. ¿Y qué estás haciendo? Pelearte con alguien. Pero te parece que es una manera de encontrar la paz. Hay situaciones y momentos donde este señor le pareció aquello bien. Y hay otra por contra de la madre Teresa de Calcuta que dice la paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo empecemos por amarnos los unos con los otros en el seno de nuestras propias familias. Si queremos sembrar alegría en derredor nuestro precisamos que toda la familia viva feliz. Ah, ya no está a peleas. Ya está buscando una paz interior, una paz íntima, una paz a la que tú sí que puedes acceder y facilitar a la paz en tu familia. Un pensamiento combativo, guerrero, que además estaba en boga por entonces porque la teoría de la liberación de la Iglesia Católica era de eso, alinearse con los pobres y luchar y todo esto. La Iglesia Católica estuvo metida en la teoría de la liberación durante mucho tiempo y tuvo mucho predicamento. Me ha parecido oportuno en este momento acordar una cosa que yo nunca he leído nada escrito de aquello, pero en Madrid hay un taspantojo en una de las plazas céntricas de Madrid al lado de Callao que pintaron cuando vino la democracia a España un muro sobre la paz y ahí cada uno escritores ponían cosas sobre la paz y me acuerdo que el alcalde de Madrid Tierno Galván pues puso una que decía si quieres la paz trabaja por la paz que queda muy bien y de alguna manera a mí me gusta pero que no nos dice cómo hay que trabajar para la paz y ya trabajar para la paz pero bueno ahí estamos en una situación así un poco como intermedia A nosotros nos parece que es realmente imposible tener paz podemos tener paz en un momento determinado de nuestra vida pero en cuanto que pones la televisión ya te han fastidiado la paz o en cuanto te llaman por teléfono te la han fastidiado y nosotros nos damos cuenta cuando examinamos el mundo lo complicado que es montar la paz aquí y entonces hay una cosa que no la he encontrado en el internet pero que me tocó a mí vivir una temporada de mi vida y me hizo mucha gracia porque la inventiva que tenemos las personas realmente es de premio Nobel tengo un amigo al que quiero mucho que no sé dónde buscaba una cosa que igual vosotros sabéis no sé se llama hermandad blanca que decía que iban a venir unos extraterrestres a poner orden en el mundo y así íbamos a instaurar la paz por medio de un extraterrestre y un gobierno extraterrestre a mí me parece que es un deseo loable pero yo le pregunté y se va a meter en la cama con mi mujer para establecer las leyes de la paz en mi lecho matrimonial porque es que hay tantas situaciones donde la paz se puede violentar que no creo que los extraterrestres puedan llegar a tantos lugares pero como intento me pareció divertido sobre todo nos gusta mucho esto de que nos pongan el orden porque nosotros no sabemos estábamos diciendo que hay que hay mucha diferencia en los conceptos que tenemos de paz por ejemplo Rigoberta Menchú lo vincula mucho a agentes externos le tocaba a ella la paz no es solamente la ausencia de guerra mientras haya pobreza racismo discriminación y exclusión difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz sigue vinculándolo fuera la paz es la hija de la convivencia de la educación y del diálogo sigue poniéndolo fuera tendría que escucharle a a este este muchacho que ha hablado de la respiración no conoce ni no debe respirar mi reventa Menchú porque dice que es hija de la convivencia y de la educación Desmond Tutu que estaba muy politizado también decía los políticos pero es muy divertida esta dice los políticos debían desterrar la palabra nunca porque las cosas cambian y la paz se hacen con los enemigos no con los amigos mira que bonita deberían desterrar la palabra nunca que ella lo ha utilizado también muy puntualmente porque las cosas cambian y la paz y la paz se hace con los enemigos no con los amigos no con los amigos y también él mismo decía algo esta la ha traído aquí porque lo digo yo es una frase de cabecera mía el resentimiento y la ira son malos para la presión sanguínea y la digestión yo me he dado cuenta que un día lo dirán os lo digo para vosotros el resentimiento es lo único que da cáncer me cabe ninguna duda el resentimiento es el colmo de todos los daños que hay por eso lo he traído cuando vinculamos hay otras frases que vienen dichas cuando vinculamos nuestra paz ya a nuestro estado personal también de Desmond Tutupac que vea lo loco que estamos un mismo señor que está por tomar alinearte por uno de los bandos para pelear luego dice mi humanidad está ligada a la tuya porque nosotros solo podemos ser humanos juntos mi humanidad está unida a la tuya porque solo juntos podemos ser humanos el que decía que como no te alinearas con los pobres estabas en el bando equivocado y también el mismo dice el perdón es una necesidad absoluta para la continuación de la existencia humana el mismo señor para que veas como nos manejamos que mal nos manejamos con el concepto de perdón pero no es para desesperarse esto es buena señal hay otra que es muy buena que la traigo aquí porque me gustó dice mi madre solía decir no levantes la voz mejor a tu argumento o no era sabio era para darle a este el premio Nobel no levantes la voz mejor a tu argumento a Gandhi ya lo han citado aquí y tiene frases muy bonitas que dice la violencia es el miedo a los ideales del otro ¿cómo se nos pone el cuerpo? la violencia es el miedo por los ideales del otro que profundidad mira esto lo estoy leyendo corriendo porque veo que la hora se nos ha ido pero sabes cómo se trae la paz a nuestra vida haciendo este tipo de oraciones recogiendo ese pensamiento elaborado de estas personas y llevándolos a la nuestra esto nos va puliendo porque vamos en esa dirección en la dirección de pulirnos dice la búsqueda de la verdad no admite la violencia sobre el otro la victoria lograda por violencia es equivalente a una derrota porque es momentánea para una persona no violenta todo el mundo es su familia voy a cortar porque si no esto se alarga mirar esta de Dalai Lama derroto a mis enemigos cuando me hago amigo de ellos derroto a mis enemigos cuando me hago amigo de ellos no va mal nuestra cabeza porque no lo dijo Dalai Lama lo dijimos todos juntos en su cabeza me vais a permitir que ponga una cosa aquí si no os reviento del curso de milagros es un poco como resumen dice la paz mental es claramente una cuestión interna para ponernos en fila tiene que empezar con tus propios pensamientos y luego extenderse hacia afuera es de tu paz mental de donde nace una perfección percepción pacífica del mundo estaba haciendo yo una reflexión cuando estuve preparando esto y me gustó mucho y es que nosotros nos hemos reunido aquí para apoyar esta fundación de la paz de Marta y Luis y nos vamos a muchos más sitios y ponemos una camiseta de paz ya no se ve lo del círculo con las tres rellitas ya no está tan de moda pero la paz nos concita estamos diciendo lo de déjame vivir en paz déjame comer en paz déjame ver la tele en paz déjame trabajar en paz me ha gustado lo que has estado diciendo porque yo lo tengo también aquí apuntado y te das cuenta de que tú nunca le dices a tu mujer por lo menos en mi casa déjame el yate déjame el avión porque yo no tengo ni yate ni avión no lo he hecho de menos ni al yate ni el avión ¿por qué echamos de menos a la paz? porque es nuestro patrimonio fijaros este detalle que no es baladí si el mundo está colapsando hacia la paz y hacia el orden es porque tenemos dentro esa semilla de paz nosotros somos paz somos orden por eso la echamos de menos por eso hacemos las locuras que hacemos nos peleamos con la mujer con el marido con los hijos con el vecino buscando la paz creyendo que conseguimos la paz ahí no vale la pena que nos desanimemos diciendo que que mal hacemos la búsqueda de la paz ya sé que la hacemos mal pues como decían pues cuánto tiempo te llevó a ti caminar pero la esperanza de daros cuenta que mira que perseguimos perseguimos un tesoro auténtico la paz que no nos desanimemos la paz es nuestro patrimonio es nuestra característica de nacimiento por eso la echamos de menos y por eso no echáis de menos el yate ni el jaguar porque nunca tuvisteis un yate bueno aquí en Barcelona tenéis alguna posibilidad en Soria no ninguna no tenemos ninguna posibilidad entonces yo nunca le digo a mi mujer me estás quitando el yate no hay posibilidad pero la paz si se lo digo me estás fastidiando me estás quitando la paz ¿por qué? porque forma parte de mí quedaros con esto hoy de todo lo que yo os diga quedaros con esto nosotros somos paz venimos de la paz vivimos en la paz nuestra nuestro ser es paz y vamos camino de aquello el curso dice otra vez ya la última la paz es un atributo que se encuentra en ti por eso lo echamos de menos dice no la puedes hallar fuera de ti mismo pues es el patrimonio tuyo natural quiero me voy a saltar hojas porque ya vienen ellos dos para echarme voy a ponerles una frase porque voy a acabar con un español que a mí me ese hombre me tiene absolutamente sobrecogido que parece que parece bueno tengo dos frases una de Vicente Ferrer es un español de aquí de Barcelona que dice hay que entrenar la mente y el espíritu para saber vivir en paz en medio de las tempestades del mundo hay que entrenar la mente y el espíritu para saber vivir en paz en medio de las tempestades del mundo o este hombre no sabía lo que era la paz y apoyando esto hay una frase del curso que dice aprende a mantenerte sereno en medio de la agitación pues la quietud supone el final de la lucha y en eso consiste la jornada de la paz nada nada me voy a saltar todo esto porque estoy ahí amenazándome me ha gustado tanto mirar esto de la paz a mí la paz me llama muchísimo la atención y os voy a decir que es la primera vez que hablo de la paz porque entre las cosas que hago en el curso aunque todo lo que yo hago es para la paz ahí me estabais asaltando fuera que tengo no sé qué me pasa que no respiro bien que no sé qué ¿sabes? nosotros podemos ir al cielo con sinusitis pero no vamos sin paz al cielo tenemos que ir con paz entonces el objetivo de todo esto es siempre la paz pero nunca había hablado en un tema en concreto de la paz voy a leer algunas cositas de Vicente Ferrer y acabo y acabo dice Vicente Ferrer ¿sabéis quién es Vicente Ferrer? Vicente Ferrer un jesuita que vosotros sobre todo pero me tiene enamorado dice todo lo que te ocurre a ti me ocurre a mí no puedes mirar el sufrimiento de los otros sin sentirlo dentro de ti puedes mirar o no mirar pero ese sufrimiento te duele a ti y cuando te das cuenta te sientes responsable y piensas ¿qué puedo hacer? eso les ha habido pasar a Luis y a Marta y han dicho yo hago una fundación para la paz porque nosotros podemos ponernos muy magníficos y decir que tienes que entrenar la mente tienes que entrenar el espíritu pero si tú tienes tres hijos que no tienes para darles de comer no le vengas hablando de esto primero hay que resolver determinadas cuestiones básicas para que nuestra mente se libere un poquito y pueda escalar a otro nivel pero si tú tienes unas necesidades básicas sin cubrir tuyas o de tu familia que no nos cuenten cuentos entonces tiene que venir gente como Teresa de Calcuta como Vicente Ferrer a hacer lo que esas personas han hecho tan extraordinarias y Vicente Ferrer ha movido medio mundo y a mí ese hombre me encantaba como venía de cuanto en cuanto a España para ir a las a las emisoras de televisión y de radio para sacar un poco de dinero y llevárselo para allá que vi hace poco bueno vi porque estaba preparando esto un vídeo de él que decía si supieran en España lo que han hecho él decía que le habíamos hecho a los españoles porque donde venía él a recoger dinero era aquí y entonces él se dio cuenta y dice crees que vienes a salvar al mundo pero solo vienes a salvarte a ti mismo ay que viaje hizo tan bonito dice lo importante es hacer el bien ay nos ponemos en casa ninguna buena acción se pierde en el mundo en algún lugar quedará para siempre son frases de paz que es para levantarnos el ánimo no las escribió Vicente Ferrer todos nosotros con su mente porque las entendemos y nos conmocionan por eso nosotros las escribimos con ellos dice la pobreza no está solo para entenderla sino para solucionarla por eso hay fundaciones como la de Marta y de Luis mira esta que tengo aquí y ya tiro los papeles dice el corazón está partido en dos con una mitad el hombre se ama a sí mismo y con la otra ama a los demás este corazón es una guía continua siempre dice haz el bien siempre está funcionando a toda velocidad si dentro de uno el amor a sí mismo es más grande que el amor a los demás entonces cometerá tonterías el corazón está dividido una parte se ama a sí mismo y otra parte a los demás si se descompensa y te amas más a ti mismo vas a cometer fallos dice aquí ya no digo más porque aplausos 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 Gracias por ver el video